que pasa chavales si estamos en dubai ya hemos llegado hemos venido aquí con gopro y con atlantis nos ha puesto esta pedazo de habitación si está mapísima para hoy pero en el vídeo de la semana que viene veréis el pedazo de upgrade que vamos a hacer porque nos dejan una suite así que stay tuned para la semana que viene porque vais a ver una habitación de más de 10.000 euros ahí lo dejo pero nos quedaremos ahí un par de días déjame un segundo para enseñar un poco la habitación tenemos el baño por aquí con la puerta abierta ahí baño y ahí ducha y ahí la pica por aquí tenemos a juan y lo mejor de la habitación las vistas al golfo pérsico no os voy a mentir lo acabamos de buscar en internet porque no sabíamos cuál era no estábamos seguros sabemos que aparte de golfo pérsico igual tenía otro nombre no íbamos tan mal encaminados dicho esto los dos blogs que se vienen van a estar grabados con la mejor cámara relación tamaño calidad y lo que te permite hacer la gopro 10 que nos la llevamos a todas las aventuras para hacer snow surf mortales cualquier actividad que se mueva un poquito y que necesitamos una cámara pequeña que grabe de locos la grabamos con la gopro y el blog entero estará grabado con esta gopro 10 y otra que está en su funda ahora mismo dicho esto miquel a nuestro caí fue eso es nos va a hacer y fue él empieza el bloque del guay vamos a hacer y fue para los que no sepáis que es y fall son estas tablas como que flotan por encima del agua con un pequeño motor abajo que es lo que te da la velocidad para flotar pero eso lo importante es que si no borra las tomas porque lo que se van a hacer que voy a enseñar un par de cosas como siempre vale vale no sólo hacer esto no sólo hacer esto pero héctor las tomas de juan no las pones que se vean bien vale que se vean bien gracias y veremos qué tal lo hace hasta ahora no nos había salido nunca muy bien el ifo y lo hemos hecho un par de veces creo y en condiciones de bueno ya está abriendo excusas si nosotros lo hemos hecho un par de veces en condiciones de mar un poco picado y hoy fíjate esta mega glass y así que estoy motivado porque creo que nos va a salir mejor y hasta ahora y podemos aguantar todo lo que queramos por al agua no nos deja estar tranquilos ni un segundo y hemos venido a ver una cosa que nos motiva muchísimo pero que parece complicada para de complicado probando cositas nuevas el ifo y ahora esto hemos venido a una ola artificial ahora os enseño cómo es como veis no es una ola en sí sino que hay corriente hacia atrás que sube que tú tienes que intentar mantenerte ahí no sabemos si va a ser fácil o difícil pero desde luego motivación no nos falta ya te voy a dar puesto estamos redis estamos muy redis ok vamos a darle os voy a enseñar las tablas porque no es como una tabla del sur que tiene quillas por debajo porque aquí si tuvieras quillas estarías tocando el suelo básicamente lo que tenemos hoy es muchísimo más pequeño que una tabla de sur y sin quillas para que lo veáis puesto mis pies es prácticamente igual de grande que una tabla de skate vamos a por el primer intento te ayudaste no de aquí Aquí. No me he ido para arriba. No me he ido para arriba de milagro. First try. Espero tener suerte. Vamos, Alex. Es una sensación rara, la verdad. No ha aguantado casi. Pero es diferente que surfear, seguro. Al no tener quillas, como que resbalas un poco. ¡Un oli, un oli! Un oli y todo, ¿eh? A ver, esta actividad no la quería hacer. Como ya sabréis, subí un accidente de ligamento. Me operaron el año pasado. Y a los chicos les gusta ponerme a prueba siempre. Les gusta ver cuánto resisto, a ver cuándo me quedo inválido. Así que... Claro. Ahora, ¿qué tienes que decir sobre el hipoil, eh? No se te da tan bien. Vamos a echar un vistazo a ver cómo sale esto. Ahora sí, ¿no? No. No, venga. Ahí, ahí, ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver el desierto, amigo! ¿Qué vas a hacer, Alex? Se nos ha despertado pronto para ver el amanecer desde el desierto. Súper, súper bonito. Y después tenemos unos boogies. ¡Boom, boom, boom! ¡Oh, sí! Por el desierto. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! Perdona, ¿sabes para el Burj Khalifa? ¿Sabes por dónde sería? Pero si nos acabamos de conocer. ¿Seguro? Me ha gustado. Buah, tengo arena por todas partes. Literalmente. Sobre todo los ojos, tío. ¿Te ponías para abajo eso? No, sí, sí. Me lo puse para abajo, pero aún así con el viento entraba arena. Sí, a mí me picaron un poco las zapatillas, tío. Heavy. Ha sido la puta polla ir con los boogies por el desierto. Para mí, este es el desierto so far más guapo que he visto. El desierto de Dubai está muy guapo. Es que era perfecto. Tiene mucho potencial. Ojalá quedarnos más días para poder explorarlo más. Hay muchas zonas que parecían vírgenes, sin marcas, sin vegetación. Era espectacular. Dicho esto... Alex ha conocido un amante, eso no lo has comentado. Esperemos que no se enfade Paula, pero Alex ha tenido ahí algo fugaz y rápido en el desierto. Paula, porfa. De hecho, lo habréis visto. Me ha robado el beso. Sí, es verdad. Lo ha robado. No te enfades, Paula. Dicho esto, ahora sí. Nos vemos la semana que viene. No sé desde dónde, pero see you on Sunday, fuckers. Ok. Ciao. M-m-m-m-m-m.